bienvenidos todos a este mi canal un latino por el mundo recuerden soy álex suscríbete a este canal déjame un like si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigos por todas las redes sociales por instagram por facebook la cadena de whatsapp y pasa el dato de un latino otro latino y si así como tú como yo para que más personas pueden enterarse y aprovechar la sugerencia y tics que les dejo en mis vídeos recuerda me pueden encontrar en instagram o en facebook así mismo como aparece aquí arribita como un latino por el mundo recuerda soy al suscríbete a este canal soy el día de hoy este vídeo va a ser acerca de cómo es trabajar y cuáles son las aplicaciones que existen como delivery o qué aplicaciones tú puedes trabajar que no sean solamente uber y lift por lo menos para lo que el estado de houston texas y tal para otros estados de eeuu también les pueden servir o alex pero como así esas aplicaciones o sea es que en eeuu no solamente se usa uber y lift de lo más popular en latinoamérica aquí también existen obras como para cuando tú vas al supermercado o sea estoy en mi casa y tengo pereza y no quiero ir a hacer el mercado porque no me queda tiempo o en eeuu vive la vida muy apurada y no nos queda tiempo de ir a veces al supermercado y dice ojo pero qué pereza tiene que ir a walmart o hb y hacer compras para lo que necesitan en tu casa ok aquí en eeuu existen aplicaciones como instant shock o la aplicación del mismo walmart o de hgb que otro supermercado aquí muy popular o de smart shop entonces estoy directamente a las aplicaciones de ellos y pide lo que deseas para comer sea lo que necesitas en tu casa arroz lenteja repollo pepino jugo leche lo pagas en línea con tu tarjeta de crédito a llegar sencillamente una persona a la comunidad de la puerta a la comodidad de la puerta de tu casa a dejarte la comida y no tan solamente eso si de casualidad no quieres hacer uber o quieres hacer otra aplicación utilizar otro tipo de aplicación para hacer delivery aquí también existe obra para las personas que pues no tienen tiempo para no decir que somos perezosos y no tienes tiempo para ir a comprar en un restaurante comida o ir a sentarte a comer entonces estas aplicaciones como door dash en las cuales tú puedes solicitar comida o sea no de un restaurante en específico o sea es como una aplicación como si fuera uber pero para pedir comidas o sea que les quiero decir con esto si yo no quiero ir a mi casa y quiero pedir una comida en mcdonald's o sea no tengo que pedirla directamente al pizza o sea yo entra la aplicación de door dash y digo que yo quiero solicitar una comida en el restaurante de jaimito o el restaurante de juan o en mcdonald's entonces vas a venir tú y estás trabajando en door dash tiene la aplicación descargada en tu celular como si fuera uber tú te conectas en esa aplicación voy a empezar aplicando legenda tú te conectas en esa aplicación y ahí te va a decir o sea tú coges tu horario te inscribes tienes que tener licencia de conducir tienes que tener un auto que más se te pide licencia de conducir un auto y bueno licencia de virgen de eeuu vas a ir al restaurante yo soy un conductor de door dash voy al restaurante de mcdonald's y le digo a la persona mira vengo a retirar el pedido de pegro o de juan ah ok ustedes van a retirar listo aquí me entregan la comida yo cojo la comida subo mi auto y se la llevo a juan a su casa tocó la puerta aquí está su comida y a mí la aplicación me paga por haber hecho eso sí como si fuera uber recogiendo personas pero yo estoy recogiendo comida así existe door dash y existe otra nueva que sacaron que se llama y que grupo aquí se la voy a dejar al lado cada uno de los iconos y en la descripción del vídeo cómo se llama cada una de éstas cuando te puedes ganar haciendo eso muchos me preguntarán o sea depende de la cantidad de pedidos que hayan otro grupo muy popular es que depende o un tics muy popular es que depende a la hora que vayas a ponerte a trabajar estas referencias se las doy debido a amigos míos tanto como del college o conocidos que tengo que se trabajan de esto que ellos hacen si conectan dicen que las mejores horas para hacer este tipo de servicio y de empleo es conectarte como a las 5 toda la noche porque ya la gente está en su casa llegó del trabajo y no quiere salir entonces según lo que ellos me han contado esas son las mejores horas para dedicarte a hacer door dash dicen que si trabajas con este unas 8 horas o sea está como el premio como así te puede estar sacando la hora como de 10 12 15 dólares depende tal vez en una hora de esa que es 20 como tal vez una hora de esa que es 10 o tal vez una hora de esa es crenta porque también influye la hora que te conectas donde pidieron el pedido la cuantía del pedido porque también te pueden dejar tics propinas a veces tú vas y la gente te hace tics no solamente tal vez en efectivo sino también en la aplicación así como uber tú haces tu uber y te dejan tics todo depende de la persona ok está la otra que insta shop o la de walmart o la hgb que tú vas a ir a supermercados y tú vas a tener que hacer el mercado en este caso no es que tú vas a llegar y lo vas a retirar y ya te lo da y tú te lo llevas no es lo que he averiguado lo que me han comentado o sea tú llegas haces el mercado con la lista tienen la aplicación dice recoger esto recoger esto recoger esto recoger esto algo similar a decirle de la de doordash a veces si la persona no pagó como te diría si esto o sea no pago por medio de la aplicación tú tienes que ir doordash la aplicación te manda una tarjeta y con esta tarjeta tú pagas en el comercio la comida o sea tú de tu plata no pones nada entonces bien regresamos a la de walmart o la hgb tú llegas recoge toda la comida o sea como si tú tuvieras un supermercado pero para ti luego tú sales pagas todo la aplicación ya o sea tienen todo seteado para que quede de pago y luego solamente vas hasta la dirección de la persona y entrega la comida así funciona la de los supermercados qué tal es uber me van a preguntar ok según lo que yo corroborado con personas haciendo uber si creaban casi estamos de estados unil ahí te viene a trabajar duro si me han dicho directamente de personas y lo he visto en su celular la cuenta una vez conocí un muchacho y hacía uber mucho se la pasaba todo el día haciendo web donde es que como realmente con las 12 horas en el día sin mentirles mencionó su cuenta y él mantenía más de 200 dólares tenía como 235 dólares que había hecho en ese tiempo o sea sumaban dinero ahora bien también depende de lo que cueste la gasolina porque tienes que contar siempre le doy esto los mistakes completos tienes que contar la depreciación del auto tus llantas la gasolina y tu tiempo para saber cuánto te quedo a ti de ganancia ok no les quiero hacer este vídeo largo le voy a dejar aquí al lado cada una de las aplicaciones o recuerden existe para utilizar uber o lift que es transporte existe también uber ix que es para repartir comida por medio de uber algo parecido a lo que hace doordash que es tú pides a la comida y te la llevas a tu casa existe la obra que es parecida a doordash que está como metiéndose el hábito que está poniendo se puede popular que no se la dejaré también aquí al lado y está la de ir a los supermercados hacer el mercado o a recogerlo y irlos a llevar a las casas de las personas esa o sea existe muchos sistemas de delivery aquí así como también existe de amazon y de ups no es para trabajar directamente con la empresa de amazon existe también un trabajo que es aquí que tú agarras y amazon tiene como sea como que tú vas al almacén de amazon al depósito busca paquetes ellos te dan y te dan una ruta y tú vas con tu propio auto con los paquetes y va despachando en las casas de las direcciones que ellos te van dando en la aplicación so si te interesa trabajar de esa manera en eeuu existen múltiples opciones solamente que recuerden algo te van a pedir licencia vigente y válida de eeuu te van a pedir es que tengas para el estado legal aquí y yo creo que en verdad la que más suma económicamente de lo que más te puede ganar creo que la de uber pero sea le voy a decir el pro y el contra la de uber tienes que recorrer muchas distancias porque o sea te pueden mandar a muy lejos y estás desgastando más gasolina y tiempo tuyo pero estás ganando más pero si hace la de doordash que es repartir comida nadie te va a mandar a buscar un plato de comida aquí y la llevará 20 minutos o media hora de distancia una hora de distancia yo voy a ir a buscar esta comida aquí la tiene que llevar rápido porque si no va a llegar frías o la distancia o sea es una sugerencia a mi persona la distancia va a ser más corta sobre el gasto de combustible de expresión de tu vehículo y tu tiempo va a ser más corto siempre más rápido de término despachar esa comida más rápido estoy cogiendo la siguiente para ir despachar en mi manera de verlo y empezar en mi opinión tal vez pueda estar equivocado si crees que no está de acuerdo conmigo o crees que crees que tienes una mejor idea déjamelo en el comentario y pues la analizar y tal vez pueda hacer un siguiente vídeo sobre esto son estas aplicaciones de delivery o de llevar personas que les quería compartir a ustedes que pueden actualizar si estás aquí en eeuu y tienes poco tiempo de haber llegado pero estás aplicando algún tipo de estatus de asilo refugio te casaste y quieras hacer algo recuerden para uber le hago la aplicación la la salvedad que tienes que tener un año de tener la licencia de conducir para dordas y las otras no así que ya saben hay muchas opciones y mucha oportunidad para utilizar y hacer aquí en eeuu este vídeo se lo estoy haciendo desde houston texas estas aplicaciones son las que conozco y son las populares aquí aunque sé muy bien que nueva york también las utilizan son viviente nueva york y otros estados me pueden dejar los comentarios que aplicaciones de utilizamiento estado en tu ciudad pero sé que nueva york también se usan mucho es más este mensajería en bicicleta si se interesa ver sobre eso también déjame en los comentarios este vídeo y te haré un vídeo explicándolo cómo funciona ya en new york eso recuerda suscríbete a este canal soy alex estoy aquí para ayudarte compartir sugerencias tics que puedes hacer que no puedes hacer de una manera honesta clara y directa o sea mi canal es honesto directo a cómo son las cosas eso recuerda suscríbete a este canal déjame un like si te ha gustado me ayudarías mucho con eso si quieres puedes activar la campanilla cuando te suscribes a mi canal para que sepas cuando subo vídeos y los puedas ver compártelo con tus amigos por instagram por facebook por whatsapp por la cadena compártelo con otro latino tan igual que tú como yo para que él también pueda saber las sugerencias y tics que tal vez le puedan ayudar y adicional a eso me pueden coger en mis redes sociales como latino por el mundo como aparece aquí arriba si deseas hacerme una pregunta al directo en instagram con mucho gusto por telegram me pueden coger un latino por el mundo y aquí abajo en los comentarios siempre en la descripción del vídeo me van a encontrar mi correo electrónico un latino por el mundo yo hasta la próxima